En Itusengo cada dos años más o menos hacemos un congreso pedagógico. Este año, la imposibilidad de hacerlo personalmente, junto con la inspectora, con las dos jefes regionales y la inspectora distrital de Itusengo, o sea, la regional de estatal, la de privada y la inspectora distrital de Itusengo, nos pusimos de acuerdo, dijimos, bueno, no lo tenemos que hacer. Así que hicimos un congreso pedagógico virtual. Y justamente decidimos que trate del tema que está hoy, que nos preocupa y nos ocupa a todos, que es el tema de la educación post-pandemia, porque en realidad el año ya termina prácticamente, y si bien los ciclos de activos 2021 de alguna manera van a quedar unificados, porque va a haber que dar un cierre luego, tenemos que ver cómo nos organizamos de aquí en más. Unas palabras del Ministro de Salud y de la gente que está en el área de salud, a partir de marzo, con suerte, quizás ya podríamos tener algunas vacunas, entonces, bueno, ya después empezaríamos a medida que la gente se vacune a hablar de post-pandemia, pero de todos modos tenemos que ir previendo, porque no es menor, qué cambios vamos a hacer porque el sistema educativo no puede quedar igual. En realidad hay que trabajar en la educación post-pandemia, no solo para fortalecer los aprendizajes, sino porque la escuela, a ver, también descubrimos las virtudes que puede tener la virtualidad, entonces creo que de aquí en más vamos a tener que hacer un mix de ambas cosas, para poder aprovechar mejor todos los recursos que tengamos. Es un recurso que llegó para quedarse, aún y volvemos a la escuela. Pero a su vez tenemos que también tomar algunos contenidos, que no están en los diseños curriculares, y que la pandemia nos enseñó, con el tema de cuidados de la salud, de prevención de la vida en comunidad, ha estado una serie de previsiones, cosas que por ahí uno nos daba por dadas, bueno, esto nos demuestra que no, todas esas cuestiones no están dadas, y que probablemente, como dice la gente de la Organización Mundial de la Salud, en algún momento, o sea, venimos de pandemia en pandemia, esta fue la más grave, tuvimos el SARS, el MERS, bueno, va a haber alguna otra, seguramente. Bueno, entonces tenemos que estar preparados, y también trabajar con todo lo que sea cuidado de la salud, la vida en la comunidad, la previsión, o sea, hay toda una serie de temáticas, y de temas que son transversales a la escuela que tenemos que empezar a trabajar.